y ahora se vuelve a escapar voy a grabar un vídeo de Raquel recogiendo a los corderos hombre no se te ocurra se ríen de ella todo lo que quiere he sacado a tu el vivero, se ríen de ti todo lo que quiere ala ya se lo salieron todos otra vez menos mal que tenemos allí cerrados no, ya los tienes ahí todos otra vez vamos a darlos para acá al final tendremos que meter a Cuca esta Cuca, están los perros por fuera de que la ven a acobiar pues los perros se ponen que no vea esta Cuca que no vea como quiere entrar a carearlo la que se ríe de ti los corderos dalo ahí vamos no ves que son tan mansitos te pierden el respeto cuando son tan mansos anda fatal te pierden el respeto y no hay manera de moverlo ellos no te hacen caso no que si un poco recio o un poco tienen menos confianza venga vamos ahora voy yo, ahora voy yo, venga 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 no tienes que meter a empujones tantos biberones como todas daos no le hacéis caso a Raquel a lo wey a lo wey pero tú te crees que puede ser tan sinvergüenza eres sinvergüenza a lo wey no, no tan estresadita no, si se estresa ni los otros si ya al final al final mira al final ya te pones aquí y vienen ellos te pierden lo que he criado yo pues tienen confianza ¿no? conmigo que me están aquí coliendo, mordiendo pero al final si te estás honrado vienen hasta los que no hemos criado hasta los que hemos traído de allí de la finca del monte míralo mira, mira se subió aquí encima de mí mira, se sube encima de mí ¡vátele ahí! toma, grábanme ahí que entre ellos está abierto está abierto, eh pero que verde la oreja pero, pero como no está sinvergüenza hay algo wey hay que cuidar como está de grande ¿os acordáis? cuando la empecé a sacar los vídeos que la dábamos al biberón mira mira como está tu abredita ya tiene que empezar a salir al campo como una oveja mírala qué bonita es qué bonita es qué bonita es esta va a empezar ya a salir a la cerca y morir si ya vamos a ir a morderme está para allí está allí se ha ido allí bueno, vámonos